Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Y supongo que ya habrás reconocido esta sintonía que abre la puerta a que hablemos de música en MusicCast en World Media Podcast. Soy José Luis Martín y estoy encantado de poder disfrutar contigo del mundo de la música y hacerlo con una persona que bien sabe de lo que habla, nos cuenta historias fantásticas como es Jaime Ojeda. Hoy encima nos trae uno de los mejores conciertos de la historia de la música. Algunos lo apodan como el día en el que la música cambió el mundo, porque reunió a las grandes estrellas del rock en dos lugares, del mundo separado, Londres y Filadelfia en Estados Unidos. Te hablo del concierto Lee Pate de 1985. En estos siguientes minutos vamos a hablar de ello con Jaime Ojeda y conoceremos algunas anécdotas y algunos datos curiosos de este gran concierto que marcó un antes y un después en el mundo de la música. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis. Pues muy bien y la verdad que con ganas de un nuevo podcast y de seguir contando historias musicales. Yo creo que la que traemos hoy es una de esas historias que marcan época. Seguro que los que lo pudieron vivir van a revivir buenos momentos y los que no lo hayan podido vivir o no lo conozcan, que me extraña, aunque si tenemos audiencia joven en los podcasts, pues igual no conocen el tema del que vamos a hablar, pues seguro que les va a interesar. Y les va a interesar, yo creo, después investigar e incluso verse el evento porque, bueno, la verdad que los organizadores tuvieron la precaución de hacer una gran producción y se puede conseguir en DVD. No sé cuán fácil es de conseguir, pero sí que se puede conseguir porque seguro que el DVD está bastante disponible y seguro que lo van a disfrutar porque si son amantes de la música, de la buena música, pues van a tener, yo creo, que en sus manos la posibilidad de ver uno de los grandes eventos. Y yo, de hecho, preparando este podcast, José Luis, comentarte que me han entrado ganas de reservar unas buenas horitas y volver a ver el espectáculo del que vamos a hablar. Tú que ya sabes de qué espectáculo se trata, seguro que también esto te ha hecho sonar la campanita y seguro que también querrás guardar unas horitas para ver algo, ¿verdad? Sí, porque me atrevería a decir, Jaime, que creo que lo vi en el año en el que se emitió, en 1985, y luego no lo he vuelto a ver. Quizá a lo mejor una actuación individual, como supongo que te habrá pasado a ti, pero no sé si el concierto completo, bueno, también hay que decir que, bueno, fueron varias horas, pero sí es cierto que de seguido y de corrido ver un concierto como este otra vez después de tantos años, seguro que los que disfrutamos de aquellas bandas y de aquellos artistas, ahora lo vemos desde una óptica diferente y lo disfrutaremos hasta más, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que se puede disfrutar ahora muchísimo. Yo recuerdo de verlo en directo y de ver todo lo que pude, ¿no? Porque fueron 16 horas de espectáculo y te tengo que decir, José Luis, como curiosidad, que a mí me pilló en casa de unos abuelos míos en el sur de Tenerife y en aquella época la televisión que teníamos allí iba con batería porque no había luz corriente. ¡Anda! Entonces era una televisión que se alimentaba con batería que previamente cargabas con un motor de generador de corriente. Y, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que, claro, que la batería no aguantó tantas horas y me quedé sin ver buena parte de, una parte importante de este festival que duró 16 horas. Así que, bueno, después sí que, a raíz de eso, con el paso de los años, sí que lo recuperé para verlo completo. O, bueno, o casi todo, porque en realidad no está editado al completo. Pero sí que después de ese visionado, pues sí que lo que he hecho es lo que tú dices, ¿no? Ver actuaciones, digamos, sueltas para revivir un poco esta gran historia. Yo creo que es un festival que en muchos sitios, si lo buscas en internet, pues lo titulan como el festival que cambió para siempre la historia del rock. Y yo creo que con todo lo que vamos a hablar, yo creo que no es una exageración, sino yo creo que es una auténtica realidad. Efectivamente. Oye, una tele a batería, la primera vez que lo oigo, ¿eh? Sabía que había televisores que sí, que es cierto que te tenías que levantar, que mirar el canal, las antenas de cuernos de toda la vida. Pero un televisor a batería no lo había oído en mi vida. Pues sí, sí. En aquella época, en casa de mis abuelos del sur, en una casita en el sur de Tenerife, pues había una nevera a gas. Y una televisión a batería. Así que imagínate cuando te estoy hablando de, bueno, de eso, esto vamos a hablar del año 85. Es un sitio bastante, en aquella época, aislada del Médano, en Granadilla de Abona. Y allí no llegaba, no había luz. No estaba puesta la instalación de luz para una urbanización que estaba bastante alejada de lo que era también el centro. En aquella época también, una localidad como el Médano, que era como muy distante, ¿no? De la capital de Santa Cruz. Hoy en día, con la autopista y demás, pues es un lugar asiduo de vacaciones, de veraneo. Pero en aquella época no. Y era una televisión, pues eso, que iba a batería. La verdad que yo ahora lo pienso y es terrible, ¿no? Y eso que era una televisión pequeña, blanco y negro, que no consumía lo mismo que una de más pulgadas, ¿no? Pero así todo, la batería aguantó todo lo que pudo y, bueno, hasta que se volvió a recargar, que pasaron unas cuantas horas, pues no pude volver a ver el concierto. Aunque yo en aquella época, pues me quedé muy contento de poder ver a un montón de artistas. Y comentarles, Luis, que hablamos, como no, de Life Aid, un concierto que, bueno, que para muchos fue como el revival de los 80 a Woodstock, ¿no? Eso al menos comentó en su momento Joan Baez, ¿no? Una veterana de Woodstock y que, como decía Joan Baez, pues bueno, comentaba que ambos acontecimientos reflejaban el espíritu de la época. Y yo creo que sí, un poco lo que hemos hablado en diferentes podcasts, que la música, más allá del hecho cultural, también ayuda a comprender la época, lo que sucedía. Yo creo que es un reflejo de la sociedad, ¿no? Tanto por lo que ocurre en conciertos, todo lo que hay alrededor de ellos, las letras de las canciones, de los grupos que marcan esas épocas. Es decir, que yo creo que a través de la música también podemos estudiar la historia de la humanidad, ¿no? Y yo creo que es un hecho bastante importante. Lo que sí decía Joan Baez, que pudo asistir a Life Aid, es que evidentemente estuvo mejor organizado que Woodstock. Aunque no soy un experto en Woodstock, sí que sabemos que fue un poco de aquella manera, ¿no? Sí. Como, bueno, pues organizado un poco más improvisado y todos hemos visto imágenes. Aunque yo creo que precisamente esa improvisación y esa libertad con la que se realizó, pues yo creo que también por ello Woodstock ha pasado a la historia de los festivales. Aunque yo creo que Life Aid, al ser más contemporáneo nuestro, bueno, pues digamos que nos ha marcado más porque, bueno, lo hemos podido vivir en directo. Y lo que estábamos comentando a recuperarlo, José Luis, es porque la televisión, la BBC, hizo un gran trabajo de realización, de grabación. Y luego, posteriormente, editó un DVD cuádruple que recoge 10 de las 16 horas, porque era imposible en aquella época editar un DVD con las 16 horas, porque era muy caro. Y, bueno, pues este macro espectáculo, que duró 16 horas, contó con 69 artistas y una audiencia mundial, José Luis, de 1.500 millones de personas. ¡Guau! Así que, bueno, pues ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes hitos de las retransmisiones televisivas y uno de los grandes hitos culturales de la historia de la humanidad. Y la verdad que se dice pronto, pero tener 1.500 millones de personas de audiencia, pues yo creo que son cifras que lo dicen absolutamente todos. Y además, si de por sí, un concierto solo, solo uno, con una banda, con un artista, genera, pues, un trabajo, 69 grupos, 69 artistas en concreto, eso tuvo que ser una auténtica barbaridad por los parámetros que cada uno exige para sus instrumentos, para su vocalización, todo eso al final supongo que tuvo que ser un trabajo completamente desmesurado y el hecho también de ser 16 horas, hombre, también te garantizaba el poder contar con algún tipo de audiencia de otro país con una franja horaria diferente. Sí, evidentemente, la verdad que contabas con, yo creo que con todas las franjas horarias posibles, ¿no? Es decir, que era, vamos, casi casi como a la carta, ¿no? Bueno, comentar, yo la verdad que estoy plenamente de acuerdo contigo, yo recuerdo cuando salieron las noticias de que se iba a celebrar y cómo se empezaron a juntar grupos artistas y la verdad que yo no me creía la cantidad de estrellas que lograron reunir para este macroconcierto, que, por cierto, hay que decir que además tuvo dos sedes, para más Inri comentar que tuvo una sede británica, que fue, como no, el mítico estadio de Wembley en Londres, y en Estados Unidos, el estadio JFK en Filadelfia, para, digamos, hacer un poco más llevadero a la logística, ¿no?, de que los grupos británicos, los grupos europeos, pues tuviesen sus actuaciones en Wembley y los americanos en el estadio JFK, y yo, a mí, una anécdota o un hecho que siempre me ha marcado de este concierto es el hecho de que en aquella época todavía existía el Concorde, y explicamos que el Concorde, aunque ya es un avión que ya no está en, ya no es comercial, ya no, ya no, ya no vuela, en su momento, para la audiencia también más joven, que no conozcan el Concorde, pues era un avión supersónico, que operaban las empresas aeronáuticas Air Friends y British Airways, y el Concorde hacía la ruta a Londres-Nueva York en tan solo dos horas, por la velocidad supersónica que tenía, ¿no?, y entonces, José Luis, comentarte que Phil Collins actuó en el Wembley Estadio en Londres, según acabó la actuación, se fue corriendo al aeropuerto, pilló el Concorde, y se fue hasta Estados Unidos, aterrizó en Nueva York, allí lo recogió un coche, y se lo llevó al estadio JFK de Filadelfia, Nueva York de Filadelfia, pues dista una distancia de unos 400 kilómetros aproximadamente, y actuó también en el estadio JFK de Filadelfia. Comentar que en aquella época, por supuesto, Phil Collins era una super mega estrella, y él había tenido números unos a ambos lados del Atlántico, y venía de ser el líder de la banda Genesis, que anteriormente, bueno, pues había sido liderada por Peter Gabriel, y él entró a sustituirlo, y pronto se convirtió en uno de los músicos más carismáticos, y hay una gran actuación de él, tocando la batería, comentar que Phil Collins está considerado uno de los grandes baterías de la historia, y esa anécdota, a mí la verdad que me marcó, porque, vamos, me parecía increíble, ¿no?, que este hombre pudiese actuar en los dos estadios, pero lo hizo gracias a la tecnología de aquella época, del Concorde, que, como digo, de momento ha sido retirado, porque no era rentable mantener al Concorde, para esos vuelos supersónicos atlánticos, pero en aquella época, Phil Collins sí que lo utilizó, y el Lifehade dejó esa anécdota marcada, que yo creo que indica el tamaño y la monstruosidad de conciertos de la que estamos hablando. Hombre, y también el esfuerzo sobrehumano de Phil Collins, ¿no?, porque después de haber asistido a un concierto, a un megaconcierto, trasladarse, saltar de un continente a otro para tocar en la otra parte, la verdad que también chapo por él, en su momento. Sí, 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 la verdad que los artistas, bueno, pues la verdad que se sumaron a este concierto, comentar que este concierto, pues tiene su origen en, digamos, en un documental, en un reportaje realizado por un enviado especial de la BBC en Etiopía, y que fue emitido en octubre del 84, y bueno, las imágenes de lo que estaba ocurriendo en Etiopía, las imágenes de pobreza y realmente muy duras, pues impulsaron a Bob Geldof, que es el ex-líder de Bottom Rats, una banda muy popular en el Reino Unido, a hacer algo. Entonces, en cuestión de semanas, él movilizó a todos sus amigos músicos, y formaron la banda que se llamaba Band Aid, que grabaron el single Do They Know It's Christmas, que fue como, digamos, el germen de toda esta ayuda, y comentar que meses atrás, pues los americanos habían hecho We Are The World. Bueno, entonces, digamos que se empezaron a sumar un montón de artistas, porque ya antes habían grabado un disco, y luego dijeron, oye, ¿por qué no un macroconcierto? Y ahí empezaron a sumarse, a sumarse, a sumarse, y al final, pues fueron 69 artistas, que te decía, por cierto, que tuvo una audiencia de 1.500 millones de personas, pero, eso según el New York Times, pero la CNN decía que fueron más, que fueron 1.900 millones de personas los que siguieron el concierto. Un concierto, José Luis, que tenía como meta, bueno, pues recaudar 2, 3 millones de dólares, que en aquella época, en el año 85, pues era mucho dinero, ¿no?, para llevar de ayuda a Etiopía. Y, ¿cuál fue la sorpresa? Que la recaudación final de este concierto fueron 100 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Es decir, que casi multiplicaron por 8, por 7, por 8 veces, lo que tenían pensado recaudar, ¿no?, los fondos para ayudar a esa parte de África, que en aquella época, pues la verdad que, en aquella época y ahora mismo también, bueno, pues necesitaba esa ayuda, ¿no? Y la verdad que este éxito, bueno, pues también aupó a Bob Geldof, a otras causas sociales, y la verdad que él, bueno, él ideó una frase, una frase que decía, no vayas al pub esta noche, por favor, quédate y danos tu dinero. Y es que yo recuerdo que en la retransmisión, pues bueno, los típicos carteles americanos, ¿no?, de líneas telefónicas, y además en esas centralitas telefónicas, porque había un teléfono de ayuda en la que la gente podía llamar y donar dinero, pues en esas líneas telefónicas, además de un montón de voluntarios, pues había un montón de gente famosa, ¿no?, actores, comediantes, presentadores de televisión, y entonces la gente, pues eso fue también un acicate, porque la gente podía llamar y, por ejemplo, hablar con Sharon Stone o con Robert De Niro, y, bueno, pues eso también a la gente animó muchísimo, y yo creo que esa frase, muy británica, por cierto, la de no vayas al pub esta noche, por favor, quédate y danos tu dinero, bueno, pues yo creo que también fue muy acertada, y yo recuerdo ver las primeras imágenes del Wembley Estadio cuando conectaron, y la verdad que era increíble, ¿no?, ver el Wembley Estadio, que si mal no recuerdo congregó a más de 100.000 personas, no cabía un alma en ese estadio, al igual que en el JFK, y comentarte que el concierto comenzó con la banda Status Quo, que fueron los encargados de arrancar con la canción Rocking All Over the World en Wembley, y marcó el inicio de esas 16 intensas horas de rock, y que sin duda, bueno, marcaron un hito. Lo que no he podido averiguar, José Luis, como curiosidades, porque tú imagínate la de curiosidades que tenemos para contar de este concierto, de este podcast que estamos hoy comentando, comentarte que Bruce Springsteen declinó la invitación a actuar en el festival, y la verdad que he buscado los motivos y no he encontrado el motivo porque Bruce Springsteen declinó la invitación, cosa que me extraña porque él sí que había formado parte del disco We Are The World, y bueno, pues vete a saber qué fue lo que ocurrió, ¿no? Para que el boss no fuera. Se me ocurre que Bruce Springsteen estuviese pasando en esa época por una de sus épocas de problemas mentales, ¿no? Sí, de depresión, sí. El propio Bruce Springsteen ha dado a conocer que lleva toda su vida medicándose para luchar contra problemas mentales que tiene, una juventud muy dura que pasó, que tuvo, junto con su padre, y bueno, igual es que estaba en esa época y el hombre no estaba para actuar, ¿no? También, José Luis, comentarte que en esa época hubo no pocas polémicas porque, claro, a pesar de que fueron 16 horas y muchos artistas, hubo también otros tantos que no fueron invitados y, claro, también esos artistas que no fueron invitados, ellos piensan que se les marginó de un día en el que probablemente la música lo cambió todo, ¿no? Y ellos no fueron parte de esa invitación y, bueno, pues se quedaron un poco con la miel en los lápiz. Pero, claro, ¿cómo metes? Después de tanto grupo, 69, como decíamos, a más grupos, parece que ACDC, 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 sí fueron de los que rechazaron participar en el evento, lo que algunos consideraron un error porque, como dices tú, fue el día en el que la música cambió al mundo, pero los que se quedaron fuera entiendo que peor el no ver que era tan importante como para estar ahí, ¿no? Y eso sí que tiene que doler el doble. Y más cuando el concierto terminó, supongo, y luego ya se dieron cuenta todos de lo que habían hecho y lo que había supuesto un evento de tal magnitud. Sí, seguro, seguro que con el paso del tiempo, José Luis, se habrán arrepentido y habrán, bueno, pues reflexionado de por qué dijeron que no, ¿no? Vete a saber las circunstancias también de cada banda. Y, bueno, pues ACDC, evidentemente, era en esos momentos también una de las grandes bandas del rock mundial. Y, bueno, pues a veces los egos o llevarte mal con el colaborador o, bueno, vete a saber la cantidad de elementos, ¿no?, que se conculcan ahí. Los que sí, es cierto, que no dijeron que no y, al contrario, les vino muy bien. Y yo creo que, bueno, de hecho, está considerada la mejor actuación de la historia del rock, ¿no? 20 minutos, a los que llaman los 20 minutos más decisivos en la historia del rock. Y es que hablamos de la actuación de Queen, que yo creo, José Luis, no sé si estarás de acuerdo, que yo creo que ha quedado como lo más destacado de este Live Aid. Sí, sí. Comparto contigo el hecho de que ellos fueran los decisivos porque, fíjate, el anteponerse a Dire Straits, a U2, al propio Paul McCartney. O sea, todo eso es decir, bueno, ¿qué has hecho encima del escenario para que digan que tú has sido quien marcó el punto de inflexión en este concierto y que, gracias a ti, este concierto aún más se convirtió en el mejor concierto de la historia? Sin duda, comparto contigo que esos más de 20 minutos de Mercury y los suyos fueron decisivos y le dieron esa vibración necesaria para que el concierto fuera aún más recordado. Sí, la verdad que Queen, además, en esos momentos, José Luis, estaba pasando por un mal momento porque el disco que habían publicado, que se llamaba, se sigue llamando Hot Space, por cierto, un disco que a mí me encanta de Queen, pero fue un disco en el que ellos se lanzaron a experimentar con la música electrónica, en el que metieron, en el que los sintetizadores en ese disco casi eran los protagonistas, pues claro, para una banda de rock eso no fue bien recibido por sus seguidores, ¿no? Y yo debo reconocer que a mí ese disco me encanta y que tiene canciones impresionantes, ¿no? Pero ellos venían de esas malas críticas de ese disco y los invitaron a este concierto y ellos vieron en este concierto, pues digamos, un momento en el que volver a recuperar ese momento álgido, ¿no? Y bueno, pues ahí que se plantaron los chicos de Queen y fue un concierto, bueno, incendiario y se sigue considerando como la mejor actuación de todos los tiempos. Y es que, bueno, todavía no había caído la noche en Londres cuando emergieron desde un lado del escenario y mucha gente se pregunta que por qué salieron tan rápido, porque si se ven las imágenes se ve que ellos salen como bastante rápidos. Bueno, Freddie Mercury, todos sabemos de la energía que desprendía en el escenario, pero bueno, es que ellos tenían un poquito más de 15 minutos, rozándolos 20 minutos después, lo alargaron a 20 minutos porque ellos se tomaron esa licencia, pero en la escaleta del concierto ellos tenían 15 minutos tope, 16, 17 a todo tirar, pero bueno, también los organizadores vieron que aquel momento estaba siendo mágico y le dieron, bueno, le dieron mucha bola, ¿no? Y bueno, pues con 38 años yo creo que Freddie Mercury hizo una actuación que yo creo que a día de hoy todavía es insuperable y más insuperable todavía, José Luis, cuando lo podemos ver en la película que se editó hace poco de Queen, de la vida del grupo Queen, y yo creo que está increíblemente bien cinematografiada, ¿no? Esa actuación, porque la actuación, pues si la recuperamos, pues evidentemente tiene unas tomas muy buenas, tomas de diferentes cámaras, de diferentes posiciones, cámaras aéreas y demás, pero claro, en la película digamos que podemos ver la intrahistoria, ¿no? Las bambalinas del concierto, y con esa steady cam que sigue al actor Rami Malek, que después ganó el Oscar por interpretar a Freddie Mercury, y bueno, yo creo que la película alcanza su clímax en esa actuación, además que la actuación está calcada, es decir, tiene la misma duración que tuvo en la vida real, ¿no? Y la verdad que me parece increíble, bueno, cuando ellos salen al escenario y las 100.000 personas que abarrotan Wembley, bueno, pues increíble, y comienza sentándose al piano Freddie Mercury y llevando las primeras notas del Bohemian Rhapsody, ¿no? Y la verdad que, bueno, este evento musical que se celebró el 13 de julio de 1985, pues tuvo un momento álgido ahí en ese auténtico momento que yo creo que si los oyentes del podcast quieren ver o no tienen mucho tiempo, yo creo que deberían empezar por ver ese pedacito de concierto de Queen, ¿no? Para, bueno, para disfrutar de lo que fue, yo creo que la noche de Freddie Mercury, ¿no? Yo creo que fue una noche impresionante. Claro, Jaime, a todo esto se me ocurren dos cuestiones. Una, el papelón del grupo o el artista que actuaba después de Queen. No recuerdo quién era, pero imagínate pensar, ¿qué hago yo ahora aquí después de este show? Y lo segundo, y lo segundo es la persona que tuvo que encargarse de la escaleta y de intercalar unos artistas con otros para que todo el mundo estuviera a gusto y que encima el sonido empastara, porque ya es algo que hemos dicho en otros podcasts que antes se cuidaba mucho el hecho de que un disco tuviera una forma y contara una historia. Aquí supongo que habrá sido igual y no es como un concierto a lo mejor de lo que vemos ahora, que da igual que actúe Pepito primero y Juanito segundo, cuando a lo mejor no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entiendo que aunque fuera rock, sí había diferentes niveles donde se trató y se cuidó de manera muy delicada, el hecho de que no rompiera el ritmo del concierto en ningún momento. Claro, claro. Y la verdad que tiene que haber sido, bueno, lo comentamos al comienzo del podcast, que tiene que haber sido una auténtica locura la organización y ya lo que tú dices, ¿no? La escaleta además con, bueno, con una preparación grande y así todo no exenta de fallos. Antes comentabas el hecho de que Queen, digamos que sobresale entre toda esa playa de estrellas por encima de gente como Paul McCartney o Bob Dylan, pero comentarte que luego con los años, pues por supuesto se empezaron a saber un montón de datos y se han escrito un montón de libros y uno de ellos, que es Pete Smith, escribió un libro. Pero Pete Smith fue coordinador del concierto, o sea que aquí tenemos uno de los protagonistas de lo que estábamos hablando, de cómo hacer la escaleta y demás. Y es que Pete Smith comenta que quizás también una de las claves por las que Queen sobresalió por encima de todos los demás es que fueron los únicos que realmente se prepararon el concierto. Anda. Es decir, el resto de artistas estaban, unos están ligados, otros que, bueno, que esto es una reunión de amiguetes, voy allí y toco y voy sobrado porque, vamos, ya los escenarios, los domino de arriba abajo y no me hace falta. Pero Queen sí que, como te digo, vieron la gran oportunidad de resarcirse de esos discos que habían editado, sobre todo el Hot Space, y que no estaba en su mejor momento. Y Queen sí que vieron claro que este era un gran momento de considerarse con sus fans y además, bueno, que Queen siempre ha sido considerado como uno de los grandes grupos del directo y que sus actuaciones, bueno, pues todavía son casi, casi insuperables. Pues comenta Pete Smith que él asistió a toda una semana de ensayos de Queen para este concierto. Es decir, que Queen le dedicó una semana de su tiempo a prepararse a este concierto porque ellos se enteraron de que tenían 15 minutos y sabían que tenían que ser 15 minutos perfectos y que no podían fallar. Y ellos además quisieron interpretar nada más y nada menos que seis temas, seis canciones en esos 15 minutos y claro, lo tenían que preparar muchísimo y quizás esa haya sido una de las grandes virtudes de Queen, ¿no? El prepararse muy bien su participación en este Live Aid, cosa que no hizo, por ejemplo, Bob Dylan, que además la lió un poquitito porque Bob Dylan, digamos que interpretó canciones que nadie conocía, no se le escuchaba bien y además sabiendo que el concierto había sido organizado para recaudar fondos para África, pues después públicamente dijo que parte del dinero debía ir también para los granjeros de Norteamérica. Bueno. Entonces, bueno, pues Bob Dylan ya conocemos, si no, bueno, pues conocemos parte de su carrera. Siempre ha sido alguien que, digamos que precisamente discreto no es, ¿no? Y que siempre tiene declaraciones y tiene una forma de pensar un poco diferente y siempre ha sido bastante polémico. Recordamos, por ejemplo, que uno quiso ir a recoger el Nobel y bueno, etcétera, etcétera. Y ahí un poco Bob Dylan, pues digamos que no se lo prepara mucho, ¿no? Paul McCartney. Paul McCartney, pues también tuvo problemas de sonido. Él empezó su actuación cantando Let It Be al piano y al principio casi que no se le escucha. Supongo que, hombre, estos problemas de sonido no fueron culpa de Paul McCartney, pero sí que deslució un poquitito el concierto, la parte de concierto del ex Beatle. Y bueno, un montón de anécdotas. Sí, que encima volvía después de cinco años sin tocar por la muerte de John Lennon, ¿no? No tocaba así a cinco años y decidió hacerlo en este concierto. Ajá. Bueno, ese detalle la verdad que no lo conocía, pero claro, es que se da un montón de circunstancias, Luis, porque, bueno, lo que hablamos, ¿no? Que las vidas de cada uno, bueno, pues imagínate esta superestrella, pues imagínate cómo sería, ¿no? Y bueno, y la reunión tan grande que hubo, pues la verdad que increíble. Yo sé que tú tienes seguro que curiosidades con respecto a esto, porque yo creo que este es el podcast que más curiosidades podríamos buscar porque, claro, son 16 horas de concierto, 69 bandas, dos países, 1.500 o 1.900, según la fuente, 1.500 millones de audiencias para el New York Times y 1.900 millones de audiencias según la CNN. Yo he encontrado una que es simpaticísima, que es que algunos músicos accedían al estadio de Wembley para evitar las colas y demás en helicóptero. Y ese helicóptero aterrizaba en un campo de críquet que estaba pegadito, ¿no?, al Wembley estadio. Y dio la casualidad de que se estaba celebrando una boda. Fíjate. Entonces, claro, digamos que el helicóptero en sus aterrizajes y despegues, pues digamos que no, esa boda no, digamos que no fue tranquila precisamente, ¿no? Y entonces, claro, tú imagínate la familia de la novia, el lío que montó y el enfado, ¿no? Hasta que a los organizadores se les ocurrió preguntar si algún artista se podía acercar por allí y aplacar un poco. Y entonces David Bowie se prestó a acercarse a la boda, lo llevaron allí. Y David Bowie, bueno, pues se acabó sacando con la comitiva anuncial. Y digamos que entonces ya el enfado, pues pasó a ser alegría por sacarse fotos con David Bowie, ¿no? Ya me dirás tú a mí que tienes una boda y te sacas fotos con todos los artistas del momento. Vamos, al carajo la boda, como quien dice, casi, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí se acabó todo. Y bueno, pues los novios que sean muy felices, pero yo a sacarme fotos aquí con los famosos. Que, fíjate tú, los tenemos por aquí. Y comentarte también, José Luis, que cómo sabían los grupos que el tiempo se les estaba acabando. Sobre todo a los grupos que no se lo prepararon. Que según el organizador de los grupos, pues fueron todos menos Queen. Entonces decidieron poner un semáforo. Pusieron un semáforo de tráfico que controlaba la duración de la actuación. Y cuando ya estaba llegando a los 18 minutos, que era el límite, límite, límite que le había dado a cada grupo, pues se ponía en ámbar para decirles, oye, vayan terminando. Así que, bueno, en el año 85 la tecnología igual no daba para más. Y fue un semáforo de tráfico el que le indicaba con la luz a los artistas que tenían que acabar su performance. Bueno, pues sobre, precisamente, sobre ese semáforo, hay alguna anécdota. Yo tengo tres o cuatro muy breves. Una de ellas, por ejemplo, es que de ese semáforo, cuando le tocó el turno a The Who, ya sabes, muy rebeldes ellos, pues como había que cumplir con ese tiempo, ya cuando se le encendió la luz roja después del ámbar, Peter Towsen rompió la luz roja. Y dijo, al carajo con la luz roja, y continuaron tocando cinco minutos más. O sea, le dio exactamente igual. Por otro lado, haciendo referencia también a la actuación de Queen, fue tan, tan memorable que el Royal Mail de Reino Unido lo puso en un sello conmemorativo y convirtió a Freddie Mercury como el primer inglés con vida en tener un sello de correo británico. O sea, fíjate. Ajá. Y luego, dos más, muy breves. El concierto se pudo sacar el DVD porque la BBC no hizo caso a Bob Geldof. Bob Geldof pidió que no se realizara grabación alguna del concierto. La BBC no le hizo caso y lo guardó. En Estados Unidos, sí, pues decidieron hacer caso a Bob Geldof. Y gracias a eso, y después, la MTV avisó que tenía 100 cintas del concierto tituladas como Lado B del mismo concierto, por lo que se pudo sacar un mejor concierto, una obra un poco más elaborada. Y la última, la última fue que hubo un dueto que no se pudo dar y ese era el de David Bowie y Mick Jagger. Querían que cantaran ambos Dancing in the Street, cada uno, en un lado del Atlántico, vía satélite, pero por los temas técnicos de la época no se pudo realizar y lo que tuvieron que hacer fue grabar el vídeo que luego se presentó. Vaya, pues la verdad que cantidad de datos y desconocía que Bob Geldof no quería que se grabara. La verdad que me extraña, ¿no? Porque supongo que las ventas... Pero no lo quería porque tenía problemas legales por la retransmisión del concierto. Para no tener los problemas legales, pidió que no se grabara. Entiendo. Claro, para decir, oye, ¿por qué lo ha grabado tú? ¿Por qué lo ha grabado la otra cadena que lo ha retransmitido? Imagínate, por ejemplo, en España, Televisión Española, por ejemplo. Que no lo grabara nadie. Claro, es que yo ya me imagino el lío de derechos de autor. Bueno, eso seguro que da para una tesis. Sí, efectivamente. Este concierto seguro que da para una tesis si alguien no lo ha hecho ya porque todo lo que hay detrás, imagínate la cantidad de información que se puede extraer y se puede elaborar, ¿no? Decir, oye, mira todo lo que dio un concierto de este tipo con tanta gente y tanta preparación. Sí, sí, la verdad que tenía que haber sido algo realmente increíble. José Luis, estoy recordando de algunos de los datos que busqué para este podcast, que esos fallos de sonido de Paul McCartney, bueno, evidentemente después cuando se edita el DVD, a cada uno de los artistas le envían su parte para que la pueda revisar y le dé el ok. Y entonces, claro, Paul McCartney comenta que tal y como salió el directo, que no, que no, que su parte así no salía. Entonces Paul McCartney se prestó a grabar de nuevo en directo esa parte de Let It Be al piano con las mismas condiciones de sonido para que doblaran la canción en el DVD definitivo. Y así es, en el DVD lo que podemos ver es la parte que Paul grabó posteriormente doblando la canción en directo, en el mismo escenario, en el Wembley Stadium. Yo me imagino abriéndose el Wembley Stadium para que Paul McCartney colocara en el escenario el piano y lo volviera a cantar y doblarlo para el DVD para que quedara digno y que una estrella como Paul McCartney pues no apareciera con esos fallos de sonido que ocurrieron y que Paul McCartney no quería. Entonces, pues la verdad que son anécdotas muchísimas y podríamos estar hablando también de anécdotas de U2, de Bono, lo que comentabas, la presentación de David Bowie que por cierto fue quien salió después del espectáculo de Queen. Anda, mira. Pues mira, vaya papelón. Sí, sí, sí. Y bueno, también él se saltó los 15 minutos. Claro. Yo creo que eran estrellas que evidentemente yo creo que la organización ya contaba con eso, con que iba a saltarse ese tiempo y David Bowie pues evidentemente también hizo un gran concierto y hizo vibrar al público porque yo creo que están al mismo nivel, a nivel de popularidad y de mitos, tanto la banda Queen como David Bowie. Que por cierto, tocó canciones como Mother Love o Rebel Rebel, pero sí que nadie esperaba que tocara la canción Heroes y que la tocó por sorpresa, no se lo había comunicado a los organizadores y esa fue la parte que se saltó de su minutaje, ¿no? Así que lo había hablado con su banda y ¿qué van a hacer los organizadores? Es David Bowie, ¿no? Y si David Bowie te está regalando minutos, pues yo creo que no lo corta. Pues le quitarías minutos a, ¿a quién sabe? Bueno, a otros artistas. Y así, José Luis, pues bueno, podríamos estar hablando. Yo creo que podemos titular este podcast Live Aid parte 1 del festival que cambió para siempre. La historia del rock. Porque yo creo que puede haber una segunda y una tercera parte. Sí, efectivamente. Podríamos estar también casi las 16 horas de concierto después de podcast, ¿no? Lo único que nos faltarían los grandes artistas que dieran su impresión y su parecer de cómo fue aquello. Pero seguro, seguro que, bueno, que es un podcast o sería un podcast, como tú bien dices también, en segundas y terceras partes. Muy, muy interesante por todo lo que giró en torno a ese día. Sí, sí. Además comentar también, para terminar, que Live Aid dejó un legado, no ya solo del dinero que recaudó y que le cambió la cara al rock, sino que luego marcó un punto, digamos, de inicio para conciertos solidarios que después se fueron sucediendo. Por ejemplo, el que se celebró para conmemorar la caída del Muro de Berlín en 1990 o el homenaje que tuvo el propio Freddie Mercury en 1992, que también tuvo un elenco increíble de artistas y que recaudaron fondos para la lucha contra el SIDA y así, bueno, pues un montón de festivales más que yo creo que tuvo una época álgida que ahora ya no tanto, digamos que han decaído, pero sí comentarte, José Luis, que en los últimos días ha salido la noticia y yo creo que va a ser, que estamos de enhorabuena a los amantes de la música y yo creo que por una causa increíble, que de nuevo Global Citizen va a organizar para este próximo mes de septiembre y yo creo que lo hablaremos en podcast antes de que llegue, seguro, un macro concierto de 24 horas. Va a durar 24 horas ese concierto que ha logrado organizar de nuevo Global Citizen. Recordamos que en plena pandemia ya también organizó un concierto, digamos que era muy peculiar porque los artistas actuaban desde su casa. Pudimos ver a Elton John, por ejemplo, en el jardín de su casa. Pudimos ver a Sheryl Crow al piano también en su casa. Pero en esta ocasión, bueno, pues vacunas mediante y esperemos que en septiembre pues ya esté todo mejorado. De todas formas ya las condiciones son diferentes. Pues Global Citizen ha logrado de nuevo reunir a las grandes estrellas. Van a estar yo creo que absolutamente todas. Ya he podido ver nombres como las de Coldplay, Alicia Keys, Ed Sheeran, bueno, muchísimos artistas, Madonna, que se suman a este concierto que organiza Global Citizen. Si los oyentes de este podcast que quieran más información, pues simplemente tienen que ir a la página web de Global Citizen y ahí está la noticia. Y va a ser 24 horas de espectáculo musical, 24 horas de concierto y también 24 horas en las que se recaudará dinero para seguir con la investigación y también para ayudar a toda la gente que, bueno, que por desgracia esta pandemia pues a la que está afectando esta pandemia. Y yo creo que Global Citizen ahí de nuevo vuelve a hacer una labor increíble y vuelve a usar la música como canalizador de, yo creo, de un evento que también yo creo, José Luis, que va a ser histórico. No sé si a los niveles del Live Aid, pero yo creo que este concierto de 24 horas de Global Citizen va a ser bastante histórico y ahí podemos adelantar esa noticia. Bueno, sin duda como aquello va a ser difícil. Puede que lo superen en número, puede que lo superen en conexiones a través de internet, pero bueno, lo que se vivió en aquella época, sí, exacto. Yo creo que aquello es irreemplazable. Tiene que pasar mucho, mucho tiempo para que algo así me dé la impresión se pueda superar. Jaime, pues la verdad que ha sido y sabía ya que este podcast iba a ser de lo más interesante, de lo más entretenido y sobre todo muy, muy, muy divertido y el echar la vista atrás de lo que sucedió y esa persona que nos está escuchando ahora mismo y seguro que a lo mejor no ha escuchado ese concierto y tiene alguna inquietud del mundo del rock o estos artistas pues le pican un poco la curiosidad si no conoce alguno de ellos que me extrañaría. Seguro que va a intentar recuperar ese vídeo y ese concierto y verlo fragmentado en trocitos de 16 horas pues bueno, habrá que sacar 16 días, una horita al día que también está bien. Puede ser bastante interesante hacerlo así. Pues sí, yo creo que sí, que es una muy buena idea planteártelo como una serie, una serie más y la verdad que se me ocurre ahora que si alguna productora hiciera una especie de rememoranza de una serie incluso porque yo creo que he visto lo espectacular que resulta en la película Bohemian Rhapsody de Queen, la parte de la actuación con esos efectos especiales que realmente nos hacen vivir el concierto desde dentro. Yo creo que sería una buena serie ahora que las productoras, que las diferentes plataformas de Steven están buscando contenido y yo creo que sería una buenísima idea, algo así como rememorar este concierto, no sé si retomando imágenes y hacer una serie contando lo que supuso Life Aid y algo que hemos intentado contar en este podcast por cierto con mucho gusto porque la verdad que bueno, yo ahora tiro de memoria y la verdad que muy contento de haberlo podido vivir en directo aunque se me cortara la tele porque iba a batería. No me olvidaré nunca ese detalle porque te digo, saber que alguien tenía una tele de batería me ha encantado, me ha encantado, Jaime. Impresionante, 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 la verdad que son datos que te... o sea, son hechos de tu vida que te recuerdan a la música y yo creo que también esa es la magia que tiene la música, ¿no? Que yo creo que te permite recordar momentos de tu vida y que quedan impregnados de música y queda impregnado en el cerebro y yo creo que es algo maravilloso, ¿no? Y es algo increíble como la música nos permite tener esos recuerdos que yo creo que es algo que es, pues bueno, pues está impregnadísimo de magia y de que yo creo que es lo que tiene la música, ¿no? Que es algo insustituible en nuestras vidas. Efectivamente. Jaime, pues como siempre un placer disfrutar contigo de este ratito musical de un gran concierto que invitamos a esa persona que nos está escuchando a que lo busque, que lo vea y si quiere contarnos algo pues aquí nos tiene tanto a ti como a mí para disfrutarlo. Jaime, te deseo lo mejor, sigue disfrutando de la música y que tu podcast te acompañe. Pues sí, seguro que nos seguirá acompañando y con muchas más historias que tenemos preparadas para seguir contando a través de este maravilloso formato que es el podcast que, bueno, que permite contar historias así atemporales y que se puede escuchar cuando quieras, donde quieras y de la forma que quieras y disfrutar de un buen ratito. Ahora, por ejemplo, que muchos cogerán, bueno, pues unos días a lo mejor de vacaciones y demás, pues lo podrán escuchar muy a gusto en la piscina, en la playa, en el monte, donde quieran y que pasen un buen ratito y hasta un próximo podcast. Hasta un próximo podcast, Jaime, cuídate, chao. Igualmente, hasta luego. Y termina este podcast de World Media. Una vez más, Jaime Ojeda ha cumplido todas las expectativas. Ya sabía yo que esto iba a suceder y que nos iba a traer un espectáculo fantástico. Una conversación sobre uno de los grandes conciertos del mundo del rock con grandes protagonistas y con buenas historias que espero te hayan gustado también y que abra la puerta a que sigas escuchando los podcasts de World Media. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferentes plataformas, en iVox, en iTunes, en Spotify, pero sobre todo también en nuestra página web www.worldmedia.es Y nos puedes seguir también en nuestro canal de Telegram World Media Spain. Te suscribes y ahí te llegan de manera automática todos los contenidos que se vayan publicando. Ha sido un placer estar este ratito contigo. Soy José Luis Martín y te dejo por aquí ahora solo para ti el lema de World Media y ese es que tu podcast te acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!